Buenas noches, qué bueno es habitar juntos los hermanos en la casa de Dios. La verdad que es bueno alabarle. Segunda, repítanse aquí de los músicos y vamos a seguir cantando. Si quieres sentarse un momentito, siéntense. Nos paramos después otra vez para cantar. Dice, en Segunda Crónica 20, versículo 21, estaba el rey Josafat y todo el pueblo de Israel rodeados de enemigos. Había todo un ejército adelante y no sabían cómo iba a ser. Y Dios lo inspira a hacer algo al rey Josafat. Seguro que han escuchado esta historia muchas veces. Dice que puso algunos vestidos, vestidos con ornamentos sagrados. Ahí nos dice, sí, ahí está, vestimentos sagrados. Reina Valera de cuanto hay tanta Reina Valera del 95, 97, casi se hace difícil, así que está bueno esto porque todos leemos la misma cosa. Bueno, vamos a leer de arriba. Habiendo consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos grados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y el próximo versículo 22, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, Moab y Monteseir las emboscadas que ellos mismos venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. ¿No sería bueno ver que nuestros enemigos se maten unos a otros y nos dejen tranquilos? Bueno, dice que eso sucedió cuando alabaron a Jehová. Alabaron a Jehová. La palabra que usa aquí, en el hebreo que fue escrito, en el Antiguo Testamento, dice, la palabra alabar es halal, parece una comida árabe, ¿no? Halal, y significa brillar, como una linterna, un faro que da un brillo de luz así, un brillo. También significa alabar y jactarse. O sea, nosotros sabemos que jactarse es de orgullo, ¿no es cierto? Y a Dios no le gustan los orgullosos. Uy, mirá, mirá, qué bueno que soy, o qué bueno que toco. Tocan bien, ¿no? Bien, ¿no? Los músicos, de linda. Jactarse, ¿no es cierto? ¿Cómo se jacta por esto, aquello, esto? Mirá, qué lindo que soy, o qué lindo que hago esto, o qué inteligente que soy. Jactarse, eso no le agrada mucho a Dios. Pero jactarse de Dios, eso está bien. Y halal significa eso, brillar una luz, jactarse de Dios. O sea, como que tú estás orgulloso de tu Dios. ¿Cuándo es tan orgulloso de Dios? A ver, ¿quién tiene algo para jactarse? A ver. Uy, le agarró afonía, el pastor. Vamos a orar por la afonía del Señor, libre la afonía. A ver. Muy bien. Escuchaste eso, Dios me ama a mí. Qué tanto. A ver. Vos te vas a jactar. En medio es grande, ¿eh? ¿Y el tuyo? Es fiel. Es fiel. Es poderoso. Es bueno, mi Dios. Tienes que buscarte otra, el bueno lo dijo él. Ya lo dijeron también. De a uno, de a uno. Por acá. Es un libertador. Es fiel. Reina. ¿Qué es? ¿Santiagueño eso que no lo entiendo? ¿Otra vez cómo era? Ah, es que bueno. Este no solo es un rey. Es rey de todos los reyes. El mío. Mi Dios. A ver. Es proveedor. No me falta nada. Vos me robás todo, diablo. Él me da todo lo que necesito. Y vas, mi pastor. Nada me faltará. A ver. ¿Ah? Es mi refugio. Pero no, no me lo sugieran. Cactarse, así, levantar puñal. Él me libró. Es perdonador de pecado. Bueno, no me perdoná nada. Ni una me perdoná a vos. Pero es mi Dios. Dios. Perdona todos los pecados. A ver, otro. Se jacte. Eso. Es mi amigo. Tú eres mi enemigo. A ver. Otro que se jacte. Es una fortaleza. Mi fortaleza. Mi fortaleza. Es mi padre. Pero algunos dicen, mi padre es el diablo, Jesús le dijo. Así que, no sé, ¿qué hacemos con eso? Es mi padre celestial. El buen padre. El único. Jehová padre. A ver. No es mi pronto auxilio ese Dios. Cuando estoy en tribulación, cuando vos me tribulás, Él me saca, me auxilia. Trae la grúa esa que tiene, que es el carro de fuego que vio Elías. Y me engancha, y me saca del barro. A ver. Otro que se jacte. Muy bien. Bueno. Eso es alabar. Jalal. Para que alabasen, que jactasen. Y la palabra halal es una parte de la palabra que bien conocemos, que es una palabra que apareció primero en los salvos. Pero que no se sabe el origen, se piensa que es un origen, es una palabra del cielo, que usan porque los ángeles lo cantaban, y Apocalipsis no dice que los ángeles cantaban. Que es aleluya. Que es halal. Ya. Ja. Que es el diminutivo de Jehová. Entonces, jactarse en Jehová es alabar. Aleluya. A ver, díganlo. Ah, no lo aprendieron acá todavía, la palabra esa. A ver. Aleluya. Bueno, otra vez, a ver. Muy bien. Aprendieron una palabra del cielo. Y dice, que alabasen, cantasen y alabasen. Y esa palabra cantar y alabar es otra palabra hebrea que es yadao. A ver, yadao. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Alabar, jactarse, brillar una luz en la oscuridad. Que brille una luz en la oscuridad. Eso es. Halal. La luz de Jesús. En la oscuridad. Bueno. La otra palabra es yadao. Que significa. A ver, a ver si lo, si lo ve. Me van a decir que es la película de esa chica con el coso de fuego que tira. ¿Qué es lo que usaba? Muy bien. El arco, tirar una flecha. Brillar una luz brillante, jactarse en Dios y tirar una flecha. Y después dicen, después de hacer esto, ¿cuánto le gustaría tirarle una flecha en cualquier lado a nuestros enemigos? Que se vayan con la flecha. Eso sucede cuando alabamos. Cuando levantamos, alabamos. Y después se dijo que la tercera cosa era glorificar a Dios. ¿Cuántas veces cuando alabamos, levantamos las manos? Ese glorificar a Dios es ese yadao que levantamos la mano como para tirar una flecha o tirar una piedra. Es un arma ofensiva. El escudo de fe es defensiva. Pero levantar los brazos, mientras brillamos una luz, mientras nos jactamos en Dios, mientras alabamos. Alabar significa eso, ¿no es cierto? Decir, qué bueno que eres, qué grande que eres, qué fiel que eres. Qué bien me tratas, qué bien me cubres, qué bien. Y dicen, mientras estamos haciendo eso, si levantamos la mano, es como tirar una flecha y tirar una piedra. Qué hermosa oportunidad tenemos como soldados de venir a la casa de Dios. Donde nos siguen todos los enemigos. ¿Tú qué piensas? ¿Hay más enemigos en la iglesia donde están los hijos de Dios o en los bares, que ya son los hijos del diablo? ¿Qué piensas? Ahí dejan un guardia, nada más, sabe que solito entonces. Sigue. No hay problema. Los cines, las guatas, las bailantas. Habrá uno que otro de esos, los de inmundicia sexual, esos chiquititos, así todo peludo. Y yo, ¡fuera! Pero los enemigos vienen a la casa de Dios. ¿Sabías eso? Sabía. Seguro que alguna vez estabas ahí, sentado, y te vinieron todos estos pensamientos. Que guau, que guau, que guau. Y escuchaba un mensaje, se te fue la mente, quién sabe, para el día miércoles. Y cualquier cosa, excepto estar en el culto. ¿Te ha pasado? ¿A mí me ha pasado? Te voy alabando a Dios y de repente, ¡hey! ¿Dónde estoy? ¿Te pasó vos? A ver. O soy yo, nada más a los pastores les pasa eso. ¿Vio? Como que te distraen. ¿Y por qué vienen los diablos y los ángeles también, por supuesto? El Señor cuando manifiesta su presencia también. ¿Saben por qué vienen? Para enterarse. Ellos quieren saber, a ver, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué va a decir hoy? Para enterarse, para ajustar su estrategia, ¿vio? ¿Qué importante es aprender a alabar a Dios, a cantar? Cuando cantamos, brillamos una luz, prendemos una luz. O sea, no es lo mismo cantar, el día que me quieras, que decir, aleluya. Uno, prende una luz en la oscuridad. Así que lo que cantamos es tan importante. Algunas canciones encienden una luz y la otra enciende entusiasmo, encienden emociones. Lo que es importante es cantar y encender esa luz que Dios ha puesto dentro nuestro. Y al encender esa luz que encandila la oscuridad y nuestros enemigos que le gustan la oscuridad y quedarse en la oscuridad. Es brillar una luz, cantar, jactarse, levantar las manos, tirando flechas y piedras. Mientras alabamos a Dios. ¿Qué cosa más linda es la alabanza? Algo de un momento, póngase de pie. Vamos a cantar esta canción, aleluya. Y vamos a hacerlo. Cierra tus ojos. Vamos a cantarlo y después de eso vamos a alabar. Cada uno se va a jactar de Dios, pero levantando la voz, levantando la mano. Si es que quieres tirar una piedra, si no quieres tirar una piedra, guardala acá, que te la tiran a ti. Alaba, 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 jactarse. Declara quien es, cuan grande que Él es. Eres grande, eres mi Padre. Eres poderoso, eres sanador. Tú eres grande, 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 es Jehová. Grande, es Jehová. Aleluya. Tira las piedras. Tira las flechas. Aleluya, 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 aleluya. Hermoso eres tú. Hermoso eres tú. Bueno eres tú. Tira las fuerte. Más tu l documentary. Tira las taught które l... Tira la vérité. Tira las alemánas. Tira las formas. Tira, tira las mil.